El pago por click es un modelo de publicidad en internet, donde las pequeñas y grandes empresas o emprendimientos pagan por poner anuncios en cualquier plataforma, por lo que su marca se logra posicionar a nivel internacional y convertirse en un producto, bienes o servicio exportable. Sin embargo, esta herramienta en Nicaragua aún no es ampliamente utilizada. Creo que el pay per click al final es una manera en la cual puedes medir de verdad que tu mercadeo está funcionando. No solo eso, que como todo el mundo al final está en el internet, van a ver tus anuncios. Por ejemplo, si uno pone una manta en la calle, tú no sabes cuántas personas la ve. Y al final con los pay per click sí se mide cada click, cada compra que se hizo gracias a ese anuncio. Entonces es más fácil justificar el gasto. Para fortalecer la utilización del pago por click, la agencia de mercadeo digital Whitechart Media ofrecerá dos herramientas. La academia, que consiste en una serie de cursos gratuitos que son prácticos y con el que una persona natural conseguirá una certificación. Y el optimizador, que son sugerencias detalladas y elementos de acción de expertos de la industria, asegurando soluciones a los desafíos más comunes en los anuncios de Google y las campañas de publicidad de Microsoft. En este caso tenemos lo que es nuestra academia. Esta academia, que se llama Academia por Whitechart Media, es una academia en la que cualquier usuario, independientemente de su conocimiento, puede venir y aprender más sobre la administración de pago por click. Qué significa Google Ads, qué es Microsoft Ads. Todo desde el comienzo, desde el 101, que es lo más básico, que es una palabra clave y que son las pujas, hasta los temas más avanzados sobre la administración de las cuentas y cómo maximizar el rendimiento. En el caso también tenemos Optimizer y Add Insights, que son dos herramientas que se encombinan en una, que lo que hacen básicamente es que te automatizan el proceso de determinar áreas de oportunidad dentro de tus cuentas. Las personas naturales o empresas podrán acceder a estas herramientas a partir de este 1 de julio. Será online a través de la página oficial www.whitechartmedia.com y con ella se conseguirá un certificado de especialización en pago por click. Lorenzo Vega Sánchez, Bus TV.